Contigo, ya no se mueve el mundo, se me queda quieto Te miro, me quedo sin palabras para lo que siento No quiero parpadear para seguir viéndote Podría pasarme días enteros queriéndote O toda la vida, o toda la vida Subir otro escalón no me da miedo Tomas mi mano y yo siento que puedo En cámara lenta Uno a uno los minutos se me pasan Y eres 180 Desde que te tengo yo me siento en casa En cámara lenta Si tú y yo estamos en la misma movie Me hace sentir mejor que en una movie Y todo se siente En cámara lenta Ah, 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 cámara lenta Los planetas se alinearon para que tú y yo Estuviéramos aquí mirándonos Nos va a faltar espacio en la memoria Para guardar completa nuestra historia Y nada es casualidad No entiendan cada beso que me das Estoy agradecida con el de arriba Por haber cruzado tu mirada con la mía En cámara lenta En cámara lenta Ah, 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 cámara lenta Subir otro escalón no me da miedo Tomas mi mano y yo siento que puedo En cámara lenta Como aún los minutos se me pasan Iré a 180 Desde que te tengo yo me siento en casa En cámara lenta Si tú y yo estamos en la misma movie Me hace sentir mejor que en una movie Y todo se siente En cámara lenta Ah, ah, cámara lenta Ah, ah, cámara lenta Ah, ah, cámara lenta En cámara lenta Ah, 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 ah 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 ah